de Archie Farándula, les comento que Shakira lo volvió a hacer, puso a hablar a más de medio mundo de su más reciente canción Copa Vacía y a buscar mensajes ocultos hacia Piqué, con quien se dijo adiós hace un año. Más allá de la letra de Copa Vacía, el sencillo de la Barranquillera junto a Manuel Turizo, que es tendencia en plataformas como YouTube, una de las escenas que comenzó a robarse la atención desde los adelantos que Shakira compartió en sus redes sociales fue aquella en la que se le ve cerca de la muerte, rodeada de basura, que fue a parar en el mar. Lo que más impactó fue una rata en primer plano, justo donde se encontraba la artista, hecho que se prestó para todo tipo de interpretaciones. En Twitter, por ejemplo, los usuarios aseguraron que la rata del video hacía referencia a Piqué, quien traicionó a Shakira justo en el momento en que más necesitaba de él, cuando su papá, William M. Barak, se enfermó. Y el exfutbolista le estaba siendo infiel con Clara Chía, la joven a quien luego presentó públicamente como su novia. Shakira no afirmó ni desmintió explícitamente lo dicho por sus seguidores, pero sí dejó un mensaje sugerente en una nota de voz compartida con ellos a través de una lista de difusión creada en Instagram. Además, yo creo que la figura de la sirena en este video es muy simbólica y representa mi vida, porque muchos saben que estoy en el camino de vuelta a mí misma. Esta sirena en el video llegó a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en un basurero rodeada de ratas y finalmente regresa a su hábitat. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Por supuesto, comentó. Siempre nos preguntamos cómo había hecho Shakira para grabar cerca a la rata, que es un animal bastante temido por muchas personas. Bueno, la misma cantante mostró cómo lo hizo, ya que en sus redes sociales publicó un pequeño video en donde podemos verla, ella acostada encima de la basura, cuando de repente ve a la rata y lanza un grito desgarrador que asustó a más de un seguidor. Nos muestra que no fue nada fácil grabar esa escena con ese animal que casi nadie tolera verla. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.